Música Agradecidos con Vero, con el alcalde que nos den la oportunidad de estar aquí, aunque fue un poquito ahí medio tardadito el venir, pero contenta de que esta unidad hoy abra, hoy se inaugure oficialmente, porque ya las puertas ya estaban abiertas, de que las familias puedan acudir a los talleres de este espacio, por si llegas a estar divorciada, por si estás en un problema de situación de violencia, de maltrato, este es un espacio para prevenir, que es lo que queremos también, prevenir que las familias sean desintegradas, que los niños, sobre todo los adolescentes, pasen por una situación difícil sobre su adolescencia y puedan después estar en otro camino que no debe ser el correcto. Entonces hoy no agradecí al equipo del DIF, que siempre lo hago por la emoción, pero agradecida con todo el equipo y reconocer el trabajo que hace Vero, porque también lo tomó, que es algo importante, eso ve lo que ella quiere hacer en su municipio, pues el alcalde que también apoya a este espacio y que hoy ya había estado aquí, les digo, yo vine aquí pero no sabía que era, y hoy lo han transformado para darle estos servicios a la gente. Cursos, talleres y capacitaciones, sobre todo las áreas, se está yendo a las secundarias, y gracias a eso tenemos el acercamiento tanto en jóvenes, los mismos jóvenes dicen, yo quisiera que platicaran con mis papás sobre estos temas, entonces ya se les invita a estos talleres, los jóvenes lo toman en una área de usos múltiples, los padres en otra, y ya finalmente cuando toman el curso se hace una dinámica entre padres e hijos, que de hecho también se lleva en las secundarias. que cuentan con unidades básicas, con unidades de servicios familiares, donde atendemos a las personas, y sobre todo donde le damos seguimiento en los casos que los niños ingresan a Capullos, pues son enviados a estas unidades.